Mire, vamos a pasar ahora son las 8 de la mañana y con 47 minutos le cuento que el Congreso de Tlaxcala reprobó la cuenta pública del primer semestre de 2023 de los ayuntamientos de Anzayanca, Chiautempa, Coajomulco, Tequesquitla y Españita. Estas determinaciones se tomaron debido a irregularidades financieras que suman un total de 22.486.219.72 pesos, de acuerdo con el informe presentado por el órgano de fiscalización superior. La administración de Chiautempa, encabezada por Gustavo Jiménez, de Extracción Morenista, incurrió en un presunto daño patrimonial de 8.674.892.33 pesos. Entre las irregularidades destacan pagos de bienes y servicios sin comprobación, sin comprobación, por 1.590.012 pesos. Gastos improcedentes por 3.261.212.57 pesos. Y pago de obras sin documentación técnica por 2.199.950.44 pesos. El otro municipio, que por cierto está gobernado por una reeleccionista, la presidenta Araceli Martínez, allá se detectó un daño patrimonial por el orden de los 5.546.556.69 pesos. Las anomalías incluyen bienes y servicios no acreditados por 2.953.193.71 pesos. Es decir, obras que se pagaron pero que no se recibieron. Así como conceptos de obra pagados pero no ejecutados por 660.506.04 pesos. Al Zayanca reportó un daño patrimonial también de 5.231.149.35 pesos. Entre los problemas que se encontraron en esa demarcación, figuran pago de sueldos por servicios no prestados por el orden de 475.206.48 pesos y obras inexistentes por 1.502.607.45 pesos. España y Coahuilco también presentaron irregularidades financieras. En conjunto alcanzan los 3.600.839.47 pesos. Esto en el caso de Españita, perdón. y 740.504.33 pesos, lo que llevó a retrobar sus cuentas públicas. En contraste, los diputados aprobaron las cuentas de 10 municipios entre los que se encuentran Calcularpan, Santa Cruz, Tlaxcala, Papalotla y Nativitas, aunque estas comunas acumulan observaciones por posibles daños patrimoniales del orden de los 12.273.642.26 pesos. Calcularpan, por ejemplo, registra anomalías por 12.580.000 pesos, mientras que Santa Cruz, Tlaxcala y Papalotla acumulan observaciones por 2.037.000 pesos y 1.611.000 pesos respectivamente. Otros municipios como Tepetitla, de la Arrizabal, Tanocla y Tejopilco también tienen pendiente aclarar cantidades menores a 2 millones de pesos. El dictamen emitido por la Comisión de Finanzas y Fiscalización establece que el órgano de fiscalización superior deberá continuar con el seguimiento de las irregularidades.